¿Cuál es la visión de los problemas que se plantean? Me pareció una iniciativa estupenda, creo que además irá siendo copiada poco a poco por otras compañías porque realmente creo que en este sentido tomar esta decisión ha sido importante y va a marcar un poco la senda de lo que van a ir haciendo otras compañías y como ya digo desde el primer momento cuando el año pasado vi que se constituía por primera vez pues me pareció algo en lo que merecía la pena participar y en lo que merecía la pena invertir algo de esfuerzo como inversor de Repsol. Gracias. 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 Gracias.